Jalil no creyó lo que mostró Selma. Jalil se acercó a Zeynep enojado. Zeynep le dijo a Jalil, no soy un mentiroso, pero tú estás ciego. Jalil, enojado, tomó el vaso y lo golpeó contra la pared. Jalil dio la orden a sus hombres y dijo, encuéntrenme a ese hombre. Zeynep quería ayudar a Jalil con la herida de su mano. Songul siguió tratando mal a Tuley. La abuela de Zeynep tenía información importante sobre Songul. Zeynep intentaba demostrar su inocencia. Zeynep demostrará su inocencia. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.